El secretario de gobierno municipal, Roger Sanabia Mejía, ha participado del comité de seguimiento electoral celebrado este jueves en el despacho de la alcaldía. El comité de seguimiento electoral hicimos hoy el segundo del mes de agosto, con presencia de varios partidos políticos, les estamos dando información muy valiosa para ellos, por parte de la Registraduría Municipal, sobre el cronograma que se tiene para el año 2015. El funcionario público ha explicado las conclusiones a que ha llegado este comité. Por ejemplo, se cierra ya el periodo de inscripciones que culminó el 25 de agosto y ahora los partidos deben prepararse para el tema de los testigos electorales, que es una importante tarea que ellos tienen también. Y hoy les hicimos ese llamado para que empiecen a organizar sus voceros, sus líderes, las personas que van a estar como testigos electorales, para que cuando la Registraduría abra la plataforma, inmediatamente ellos puedan inscribir a estas personas con tiempo. Sanabia Mejía indicó que la Administración Municipal, a través de este comité, garantiza la transferencia de los comicios. El funcionario público no quiso referirse al caso de la señora Liliana Botero de Cote, cuyas firmas no han sido aprobadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.